You all know exactly who I am Están pendientes y yo entro en modo premier La sala está vacía y así yo me siento tan bien Siguen en el juego sin saber aquí quién es quién Voy con la actitud de Walter White barra Heisenberg Dentro del movimiento yo me siento del top No me retiré ni nada, no sé quién lo contó Encerrado en una jaula mi mente no brilló Pero sin la ausencia del Mr. HZ bro No es back to black, de eso ya me cansé Aunque aún vea sus ojos eso es cosa de ayer Cortando con Katana y con el Morgan al rec Les corto el camino de paz en golo cante No espero que comprendas nunca fue la intención Solo que lo sientas como algo que en ti se rompió Pasó el tiempo, recuerdas nunca se me olvidó Que el real hardcore serio siempre fui yo Tranquilito pa, tranquilita ma, es back to bars Lo dije sin mirar atrás y nada más Tranquilito man, no te voy a quitar Nada porque no has conseguido nada y nada Son mil delirios de grandeza Lo mucho que a ti te pesan las cartas sobre la mesa Ya no hay nada que decir Ya me vale si regresan aquí no se sientan pies Hay una cosa con certeza Es tan lejos de decir Siéntelo, como fluye por tu cuerpo Explícalo y dímelo Me abandono si te calo Admítelo, que tu pedo nunca sonó Eso le digo al espejo Siempre soy yo Tranquilito pa, tranquilita ma, no es back to black Tranquilito pa, tranquilita ma, es back to bars Tranquilito pa, tranquilita ma, no es back to black You're goddamn right